1, 2, 1, 2, 1 Quieres me como te quiero Acariciame completo Que tenerte es lo que quiero Y despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo te canto Te amo Pero... Quieres me como te quiero Como si mañana el mundo terminará Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame, va Dime al oído que quiero llorar De felicidad De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De felicidad 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 Gracias.